SER PODCAST Vos no podéis juzgarla. ¡Viene de Dios! Mi joven caballero, también viene de Dios el granizo y la disentería y tratamos de librarnos de ello. ¡Blasfemáis! Comenzamos aquí un programa muy especial de Ser Historia. Lo hacemos desde las Cortes de Castilla y León, gracias al apoyo de la Fundación de Castilla y León. Y digo que es un programa muy especial porque es la primera salida que hace Ser Historia después de estos momentos tan convulsos que estamos viviendo en el último año. Hemos hecho otras salidas, pero han sido cibersalidas. Echas un poco a la distancia, aunque los corazones de nosotros, de Jesús, de Ana, de Fermín, del mío propio, estaban siempre con todas esas personas, esos invitados por primera vez. Y además es un programa muy emocionante porque Jesús, Ana, Fermín y yo no nos veíamos las caras juntos en un programa de estas características desde hace prácticamente un año. Nos hemos visto de manera esporádica, pero desde luego yo creo que era el mejor marco y además con una onomástica, un cumpleaños, una celebración muy especial, que son los 500 años de la Batalla de Villalar, 23 de abril del año 1521, que marca un poco el devenir de la comunidad de Castilla y León, este lugar en donde yo nací en el año 70, en León, y que desde luego, como vamos a descubrir en los próximos minutos, tiene mucha historia, tiene muchos perfiles, muchas aristas, controversias, pero desde luego la pasión por la historia y sus misterios es lo que va a marcar de una manera indeleble el corazón, el núcleo principal de este programa. Como siempre, vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Ser Historia, con Nacho Ares Bienvenidos, bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en las Cortes de Castilla y León, gracias a la ayuda, el patrocinio de la Fundación de Castilla y León, que ha hecho posible que el equipo se traslade a la ciudad de Valladolid, nuestra querida Valladolid. Aquí pasé yo más de 20 años de mi vida, estudiando, jugando, aprendiendo y formándome un poco en lo que ahora soy, un egipto loco, y que me hacía muchísima ilusión hacer este programa, además alrededor de una onomástica, lo decía ahora, esos 500 años de la batalla de Villalar, el 23 de abril del año 1521, una batalla que ha marcado un poco la historia de esta comunidad desde hace siglos. Vamos a hablar, por supuesto, de este cumpleaños, de esta onomástica y de otros personajes que han marcado también la historia y la historiografía de la ciudad, como José Zorrilla. Yo creo que es un pack completo muy interesante para dar a conocer no solamente la historia de Castilla y León, sino también la historia de Valladolid, esta maravillosa comunidad que, como con nuestro compañero Jesús Callejo, ahora tendremos la oportunidad de escucharle tanto nos ha dado a lo largo de tantos años. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, una semana más. Y qué lugar de privilegio y qué lugar que nos trae tantos recuerdos a ti y a mí, porque es nuestra segunda ciudad, por decirlo así. Desde luego. Yo lo decía muy emocionado, a punto hasta hoy de saltarme la lagrimilla cuando he dicho lo de... Es que es verdad, hacía un año que no nos sentábamos juntos a hacer un programa y menos en una salida. Las que hemos realizado han sido salidas virtuales con todo el cariño del mundo. Pero estar ahora juntos, aunque sea sin mascarilla esta distancia, casi dos metros, merecía la pena. Y en este marco, como decía, de las Cortes de Castilla y León, que nos ha acogido con tanto cariño para hablar de estos 500 años de Villalar y también, como vamos a hacer, de un personaje que es prototípico de la ciudad de Valladolid, que es José Zorrilla. Sí, yo creo que sí. Cuando alguien se refiere a Valladolid, desde el punto de vista histórico, pero también literario, José Zorrilla sale a colación. Hombre, no embalde, pues fíjate, la cantidad de monumentos, de sitios que tiene el nombre de José Zorrilla, ¿no? Desde el estadio de fútbol, hasta una plaza, hasta un paseo, un monumento. El instituto, José Zorrilla, donde yo estudié aquí en Valladolid. Por lo tanto, quiere decir que Zorrilla es algo más ya que un escritor, es algo más que un dramaturgo. Se ha convertido en un icono. Y en un icono del romanticismo, en un icono de Valladolid, en un icono, pues fíjate, de don Juan Tenorio, la clásica obra que se representa siempre el Día de Todos los Santos. Y a pesar de que es un personaje muy conocido, que tenemos muchos datos de, fíjate, sus recuerdos del tiempo viejo, esas memorias que le escribió ya en una edad bastante provezta, pues nos indica que, aun así, hay muchos flecos de José Zorrilla que no son tan conocidos. Conocemos por sus obras, conocemos por algunos de sus avatares, en fin, algunos de sus viajes. Él estuvo en París, estuvo en Londres, estuvo en México, pero también tiene una vertiente misteriosa, una vertiente menos conocida y que él reflejó perfectamente en estas memorias, porque ya desde pequeño él tuvo contacto con ese mundo fantasmagórico, con ese más allá. Y qué duda cabe que todo eso ejerció una influencia capital para sus poemas y luego para sus dramas, donde los fantasmas, los espectros, es algo habitual. Bueno, pues es tan habitual porque yo creo que lo llevaba en el código genético. Por eso es importante hablar de el otro José Zorrilla, el otro Zorrilla más desconocido. Además, un personaje vinculado al romanticismo, aunque en esos últimos coletazos, recordemos que él nació en el año 1817 y falleció en 1893, pero merecía, merecía con todo el mérito este cronovisor y, desde luego, qué mejor lugar que hacerlo aquí en la ciudad de Valladolid. Como siempre, Jesús, aquí tenemos el teclado preparado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 21 de junio de 1889. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aplausos, carros, flores, coronas de flores, todo en reconocimiento a José Zorrilla, que le vemos ahí encima de ese estrado, aplaudiendo también y emocionado. Es ya bastante mayor, es anciano. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, no estamos en Valladolid en este momento, estamos en Granada. Estas son las ventajas que tiene el cronovisor, que nos desplazamos al tiempo y al espacio, que realmente consideramos que era muy interesante para el personaje que hoy hemos traído en el cronovisor, para José Zorrilla. Porque en el momento en el que estamos, en Granada, en el paseo del salón, es verdad que está en una tribuna, hay muchísimas personas que están desfilando por este paseo del salón. Se le está haciendo un homenaje, pero un homenaje, no cualquier homenaje, estamos hablando de un poeta. O sea, recuerda, Nacho, que los poetas, los literatos en general, eran muertos de hambre, donde prácticamente estaban marginados y donde no se les hacía ni caso. Bueno, pues aquí Zorrilla tiene 72 años y sí se le está haciendo caso. Y el homenaje, hoy es el homenaje, mañana va a ser la coronación, que también va a ser con todo el fasto, pero este desfile, un desfile de los grupos gremiales, hay desfiles de periodistas, de sociedades económicas, además de varias provincias de España. Estamos hablando de desfiles de instituciones culturales, de estudiantes, de la asociación de escritores, y cada uno le va dejando una corona. Claro, a José Zorrilla le vemos emocionado, por supuesto. Más al lado tiene a Emilio Ferrari, un escritor vallisoletano muy conocido, pero muy amigo suyo, con el que fue también a Granada. Y está tan emocionado porque cada corona está representando un elemento de agradecimiento, por parte, ya digo, de los distintos gremios que acabo de citar, y muchísimos más. Recibe 926 coronas. La mayoría de laurel, la mayoría de flores, alguna de plata, alguna de oro, alguna de algún bronce bastante sospechoso, pero todo ello, ya digo, en un homenaje espectacular. Nunca se había hecho un homenaje así en España y posiblemente en el mundo a un escritor. Y esto es un dato muy curioso, porque es en un momento en el que José Zorrilla, ya con una cierta edad, muy achacoso, en distintas enfermedades que él tenía, no lo estaba pasando bien económicamente. Él había estado en distintos lugares del mundo, pero, como buen poeta, pues no le llegaba el sueldo casi a final de mes. Sin embargo, todo esto que está recibiendo, estos agasajos, le van a servir luego para que sus últimos años de vida, y no le quedan tantos, sí que le sirvan para vivir con más decoro. Bueno, pues aquí le estamos viendo con plumas de plata, con plumas de oro que también le están dando, con coronas, con estandarte, etcétera, etcétera. Y luego lo que le van a dar mañana, porque mañana es la coronación en un lugar mucho más cerrado, que es en el Palacio de Carlos V, y donde también se le va a reconocer el gran mérito que ha tenido este hombre, porque él era muy conocido, evidentemente, en Valladolid, en Granada, en España en general, pero también era muy conocido fuera de España. Uno de los grandes representantes del romanticismo, pero uno de los grandes representantes también de esa literatura que marcó también un antes y un después en muchísimos escritores posteriores. Entonces, bueno, no deja de ser también paradójico que sea Granada, además, el lugar donde se le laurea como poeta nacional. Luego en Valladolid, evidentemente, también se le reconoció ese mérito, pero en petit comité, pero también, y eso es curioso, también llamativo, porque justo en ese momento Valladolid, a Valladolid le había nombrado el coronista oficial, le había dado incluso una pensión de 18.000 reales, de la época que son, equivalían a 1.500 pesetas, era un dineral. Bueno, pues se lo habían quitado, esa pensión de cronista en aquel momento. Ya en los periódicos que él colaboraba, prácticamente le pagaban una miseria. Los derechos de autor de sus obras teatrales, incluida a don Juan Tenorio, no eran suyos, sino que él había hecho una gestión al principio, pues muy desastrosa, y no estaba recibiendo las regalías que le correspondían. Es decir, que las estaba pasando canutas a nivel económico. Bueno, pues esto fue el momento de gloria, el momento de florecimiento. Lo que no saben los granadinos es que cuando llega a Madrid, prácticamente lo empeña todo, porque con ese dinero le va a servir para subsistir de una forma mucho más holgada los últimos años que le quedaban de vida. Jesús, tú lo decías al principio, José Zorrilla se caracterizó a lo largo de su vida, pues por ser una especie de escritor viajero, tuvo la posibilidad de ir por algunas ciudades, grandes ciudades de Europa y de América, y sobre todo apasionado por la literatura desde niño, desde la juventud, su familia, como sucedió con muchos en aquella época, se empeñó en que fuera abogado, él siempre dejó de lado el derecho, las leyes, para preferir escribir y disfrutar de esas novelas de Alejandro Dumas, de los textos de la poesía de Víctor Hugo, es decir, era una especie de polímata de la literatura de aquella época. Sí, la verdad que lo pasó muy mal, porque él tuvo distintos episodios en su vida bastante traumáticos, y uno de ellos fue su padre. Su padre era una persona muy autoritaria, tenía una disciplina muy recia, y el padre quería que su hijo estudiera leyes sí o sí, y claro, el hijo no le entraba en las leyes, él estudió en la Universidad de Toledo, él estudió en la Universidad de Valladolid, pero no le gustaban las leyes, pero hubo un momento en que él tuvo que tomar una decisión, una decisión cuando él tenía 20 años, es decir, obedecer a su padre, y por lo tanto seguir el camino que no le gustaba para nada, porque lo que quería era eso, escribir poemas, por supuesto los versos a su padre no le gustaban para nada, le decía que se dedicara a unas cosas mucho más útiles, que dieran mucho más beneficio económico. Bueno, pues ahí es donde ocurre un episodio clave en la vida de José Zorrilla, porque cuando él tenía 20 años, y al ver a su padre que no le cundían los estudios, lo que estaba pagando, tanto en Toledo como en Valladolid, lo que le hace es que se vaya a Lerma, que ahí tenía en una casa, que se vaya a Lerma, a Burgos, a cavar viñas. Entonces él dice, que yo a cavar viñas con 20 años, se cogió la yegua de su primo y se fue para Madrid con una mano delante y otra detrás, evidentemente, porque tenía muy poco dinero, y ahí le ocurrió otro elemento de suerte, porque al poco tiempo de estar allí, se suicida Mario José de Larra, Larra era también uno de los representantes del romanticismo, y él va allí, para ver un poco qué es lo que pasa, él le había hecho un poema a Larra, y justo en el sepulcro suyo, junto con una serie de amigos, pues cada uno va soltando una elegía, en recuerdo de Larra, él por supuesto conocía toda la obra de Larra, y él suelta su poema, pero de una forma muy emotiva, muy apasionada, sabía que era su momento de gloria, y efectivamente lo dijo de tal manera, que todo el mundo soltó la lagrimita, que gracias a ese poema, al lado del cadáver de Larra, él empieza a ser encumbrado, tiene amigos muy importantes, como Hansenburg, por ejemplo, y como Antonio García Gutiérrez, que le dan la posibilidad de que empiece a escribir en periódicos, en revistas madrileñas, y en ese momento se empieza a labrar una fortuna, en este caso, de lo que él quería, de literato, deja las leyes, por supuesto con el cabreo de su padre, que nunca aceptó esta decisión, y son los momentos claves en la biografía de Zorrilla, de cómo, de ser, pues un leguleyo, donde nadie hubiera reconocido sus méritos, a convertirse en uno de los grandes poetas del romanticismo. Una tarde de mientras dormía mi padre la siesta, y mi madre en el comedor arreglaba los trastos con las criadas, arrastraba yo por la antesala mi caballo de cartón, pasando y repasando por delante de la puerta entreabierta del inocupado aposento. En una de mis vueltas, creí ver a alguien en el sillón de brazos, y suponiendo que sería Viviana, que dormía también su siesta a escondidas de mi madre, empujé y abrí del todo la puerta. Una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien yo no había visto nunca, ocupaba efectivamente el sillón, y con afable pero melancólica sonrisa, me hacía señas con la mano para que me acercase a ella. Como ni yo era un chico osco, huraño, ni malcriado, ni aquella señora tenía nada de medroso ni amenazador, tirando con mi mano izquierda del cordel con que arrastraba mi caballo, me acerqué a ella sin miedo ni desconfianza. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de esos recuerdos del tiempo viejo, en donde el bueno de José Zorrilla, siendo ya mayor, recuerda una anécdota en la que, cuando era niño y estaba jugando con ese caballito de cartón, lo escuchábamos en la voz de Julio López, en la voz magistral de nuestro compañero Julito López, como él dice que vio a esa anciana, a esa mujer, que luego por los comentarios que hizo con sus padres y con otros miembros de la familia, identificó con que era la abuela Nicolasa, que se le había aparecido allí, porque en esa habitación no había nadie, pero era el lugar en donde había vivido la abuela Nicolasa. Claro, bueno, era la casa donde él vivió los siete primeros años de su vida. Que está aquí en Valladolid. Claro, exactamente, lo que antiguamente se llamaba la calle de la ceniza, y ahora es Fray Luis de León. Y entonces, bueno, pues en ese momento, cuando él estaba con su caballito, entra en esta habitación, que estaba hecha, pues bueno, destinada un poco para muebles viejos, y ahí se encuentra el espectro de su abuela, pero es de su abuela paterna, de Nicolasa Caballero. Y él lo cuenta, claro, de una forma muy ingenua, cuando se lo dice a su madre, su madre va allí, evidentemente no la encuentra, pero dice algo más. Si siguiéramos leyendo ese párrafo tan emotivo que cuenta José Zorrilla, dice que la abuela le hace una demanda de que se acerque, el nieto se acerca y le dice, soy tu abuelita. Dice, quiéreme mucho, Dios te iluminará. Entonces, claro, él se quedó totalmente estupefacto. Claro, pensaban que no correspondía a esta mujer, que ya se había muerto. Luego se la reconoce cuando él va a la casa que tiene en Torquemada, cuando él ya tiene 16 años, ve un retrato y, efectivamente, identifica el retrato con la mujer espectral que vio cuando él, en este momento, tendría unos 6 años, ya digo, porque él vive hasta los 7 años allí. No fue el único episodio. Él cuenta también otros episodios fantasmagóricos en la iglesia de San Martín, que está muy cerca de la calle, donde actualmente es la casa-museo. Y esto es interesante, Nacho, porque a raíz de este acontecimiento de Nicolasa, de esta abuela, sabes que con el tiempo, cuando ya se convierte en casa-museo de José Zorrilla, una habitación, supuestamente, donde ocurrió esta aparición o esta visión, estaba cerrada a cal y canto porque ahí ocurrían fenómenos extraños o fenómenos anómalos, hasta el punto de que, dentro de la lista de casas encantadas que tenemos en España, una sería la casa-museo de José Zorrilla, haciendo relación a este episodio que acabamos de comentar ahora. Fuera Nicolasa o no fuera Nicolasa, el hecho es que muchísimos testimonios, que además yo recabé, porque yo he estado varias veces en esa casa, pues contaban de que muebles que se movían, luces que se encendían y se apagaban, ruidos extraños, pues se los atribuyen a la pobre Nicolasa, que posiblemente ya no tenga nada que ver con este tipo de episodios. Pero se ha convertido, cómo no, en una de esas casas fantasmagóricas, por excelencia, además con aires literarios, porque quieras o no, Zorrilla, su espíritu, incluso su máscara mortuoria, sigue allí presente. Desde luego, yo recuerdo que hice hace casi 15 años ya, para Cuarto Milenio, un reportaje precisamente contando toda esta historia en la casa de Zorrilla, que recomendamos desde aquí, venir a Valladolid y visitarla, porque es un lugar mágico, donde te adentras en el puro romanticismo del siglo XIX, con ese enorme salón de baile, la pajarera, el propio escritorio, la máscara funeraria, la cama, los recuerdos que hay de los viajes a México, que quizás también otra de las grandes aventuras de José Zorrilla, y al final de ese estrecho pasillo que hay en la planta de arriba, el acceso a una habitación, que parece que está un poco como alejada del entorno normal de la casa, en donde se cree que fue aquella aparición de la abuela Nicolasa. Pero la vida de José Zorrilla, como decíamos, tiene muchísimas cosas más. Este es un programa especial que hacemos a colación de los 500 años de la batalla de Villalar, el 23 de abril del año 1521, y el propio José Zorrilla tuvo, como buen vallisoletano y recordando un poco aquella historia, intentó reflejar en algunas de sus obras, ahora lo escucharemos dentro de poco, un pasaje de ese alcalde ronquillo, en donde también toca de trasfondo un poco la historia de Villalar, ¿no es así? Sí, claro, a ver, él se alimentó muchísimo de leyendas y también de la historia, de los cronicones, y por supuesto de las crónicas a las que él pudo acceder, del padre Mariana y Gerónimo Zurita, entonces lo conocía perfectamente, pero a él le interesaba siempre como la vertiente más fantástica, y una de sus obras de teatro, posiblemente la menos conocida, que se llama así, El alcalde ronquillo, o El diablo en Valladolid, porque tiene un subtítulo también, con lo cual eso ya dices, a ver, ¿qué tiene que ver El alcalde ronquillo con El diablo en Valladolid? Como la subtitula esta obra de teatro. Bueno, es una obra de teatro en cinco actos, y lo llamativo es que él recoge una leyenda que en su época era muy cotidiana y que a día de hoy se sigue también relatando. Hay una parte histórica, es verdad, que el alcalde ronquillo existió, Rodrigo Ronquillo fue un alcalde de corte que le nombró Carlos V. Alcalde de Zamora. Alcalde de Zamora, efectivamente, no de Valladolid, cosa que cosa, que Zorrilla le atribuye un poco ese cargo de alcalde de Valladolid, que no lo era. Pero bueno, ¿por qué le nombran alcalde Zamora? Porque tiene que ir a buscar a uno de los grandes líderes comuneros del momento, después de la batalla de Villalar, cuando son decapitados los tres líderes de esta revuelta comunera, había otro líder que se le estaba buscando, que era un obispo, que era Antonio de Acuña y ese líder pues bueno, tuvo también distintas prepecias y al alcalde ronquillo le mandan que le aprese. Al final, ocurren distintas vicisitudes donde se escapa Antonio de Acuña hasta que al final es capturado, es capturado, es encerrado en la fortaleza de Simancas y hay que ejecutarle porque claro, ya empezaba a ser molesto, empezaba a convertirse en una especie de icono porque en la prisión de Simancas estuvo cinco años, él logra escaparse, dicen que asesinando al alcaide de la prisión, logra escaparse pero al final ronquillo le captura y le ejecuta el propio ronquillo, le ejecuta con garrote vil, pero claro, está ejecutando a un obispo, él pide una bula papal para que de alguna forma le absuelva de este pecado porque no quiere morir cuando le llegue su momento con esa pena que ha ejecutado a un obispo y ahí entra la leyenda, es decir, esta es la parte histórica y la leyenda es que cuando muere y dicen que muere en Valladolid, la leyenda, realmente él muere en Madrid, pues un par de diablos van justo en el momento de la agonía para llevarse su alma y no se la llevan de cualquier manera, sino que hacen un agujero en el techo, un agujero con olor a azufre y para allá que se va, precisamente por los pecados que él había cometido a lo largo de su vida, entre ellos el haber ejecutado ni más ni menos que a un obispo y esto es lo que recoge José Zorrilla en su obra teatral, lo cual ya digo que no es verdad porque no coincide con lo que se decía, pero como tuvo una vida muy pecaminosa según lo que se contaba, pues había que darle un escarmiento a la misma altura y el escarmiento era que muriera con la pena de que su alma no había descansado en paz porque a pesar de que había tenido la bula papal, él internamente sabía que no se había comportado bien con este hombre que fue uno de los líderes de los comuneros Antonio de Acuña. Plazuela en Valladolid formada por los tres edificios siguientes. Primero, a la derecha una casa de buena apariencia con puerta y balcón practicables. Segundo, a la izquierda una casa de mezquina apariencia con puerta y ventana baja a practicables. Sobre la puerta un rótulo que dice taberna y hostería. Tercero, en el fondo una casa en estado casi ruinoso cuyas ventanas bajas están tapeadas y las altas y puertas cerradas y clavadas con travesaños de madera y selladas todas con la cruz de la Inquisición. Sobre la puerta un rótulo que dice en letras de no muy grandes dimensiones casa del diablo. Al levantarse el telón en este primer acto se ve salir al alcalde ronquillo de su casa que es la de la derecha e ir a llamar a Roberto a la suya que es la taberna. Jesús, escuchábamos ahora un fragmento del justo el inicio de esa obra de José Zorrilla el alcalde ronquillo en donde se representa un poco se describe como son los diferentes elementos arquitectónicos que hay en el escenario y sin lugar a dudas para un personaje que entra en el mundo de la leyenda de la historia de la tradición porque el propio José Zorrilla lo decíamos al principio siempre siempre anduvo entre esos dos agos como buen romántico nos tenemos que imaginar esas reuniones sociales en donde quizás la muerte lo insólito lo extraño el amor también desde ese campo quizás más idealizado de los románticos en el siglo XIX pues eran los temas de debate convencionales claro sí de hecho bueno un poco siguiendo ese corte que hemos escuchado ahí del inicio de esta obra teatral del alcalde ronquillo el lugar donde está la casa del diablo sería en la actual plaza de Santana es decir ahí según la leyenda es donde le entierran en un convento de franciscanos y ahí es donde los diablos le llevan en volandas hacia el infierno dejando ese agujero que ya no está decían entonces bueno me refiero que dentro de esas rutas teatralizadas que a veces se hacen en Valladolid ahí es donde está la casa del diablo supuestamente donde muere el alcalde ronquillo bueno y efectivamente hay muchísimas cualidades alrededor de la biografía de Zorrilla que le hacen especialmente sensible a lo paranormal ya hemos contado ya hemos contado un poco lo de la abuela Nicolasa pero hay otros episodios él tenía visiones de hecho hay un poema muy célebre en parte también por eso le hacen ese gran homenaje en Granada porque Granada es como un leitmotiv dentro de sus obras y dentro de sus poemas entonces hay uno que se llama Los gnomos de la Alhambra y cuando tú lees ese poema él hace referencia a una visión que tuvo él estaba en la Alhambra dice que los gnomos le aparecen allí una especie de grupito numeroso de gnomos y además le explican por qué están los gnomos en los subterráneos de la Alhambra que es para preservar ese edificio de los distintos seísmos y terremotos que se van produciendo ya sabemos que es una zona sísmica no Granada entonces le revelan ese dato y él hace un poema diciendo Los gnomos de Granada no sabemos si será verdad o no verdad pero lo cuenta como una visión pero luego tiene otro tipo de cosas por ejemplo era la cartomante hay mucha gente que no lo sabe él por ejemplo cuando está en París hay una anécdota que se cuenta y es que él echaba las cartas la baraja española y entonces bueno pues él conocía un poco los entresijos de cómo adivinar el futuro un poco sería como el tarot más nuestro más castellano entonces dice que cuando está en París echa las cartas a la esposa del cónsul británico y entonces bueno pues como la curiosidad como él tenía esa especie de visión que me pasa Nacho el as de oro lo cual también es un elemento cartomántico y muy simbólico porque tener el as de oro es que es una próxima fortuna es un calendario que me han regalado esta mañana en una juguetería que he ido a comprar unas barajas no es lo que le sale el as de oro a esta mujer a la esposa del cónsul británico sino que lo que le sale es algo muy problemático y muy inquietante porque le dice además sin ningún tipo de tapujo le dice que en los próximos siete días entrará la justicia en su casa por causa de una muerte y que se va a disolver y que se va a disolver la familia claro tú imagínate un poco el estupor que puede generar esto que dice este hombre bueno pues mira tú por dónde el cónsul al cabo de unos pocos días muere porque se parte el cuello en un accidente doméstico que tiene y efectivamente pues entra el dolor entra la desgracia y la familia se disuelve y acertó no se sabe de más episodios yo creo que el hombre quedó tan asustado José Torrella de echar las cartas y adivinar el futuro de una forma tan contundente que no volvió a echar las cartas pero las visiones las apariciones lo fantasmagórico le acompaña a lo largo de su vida también es verdad fíjate que antes te decía que uno de los factores de su vida era su padre su padre le influyó muchísimo en este caso de forma negativa o no a lo mejor le espoleó precisamente para que se dedicara más a la literatura otro de los factores eran las bueno las distintas amantes que tuvo que allí por donde iba estuvo en París estuvo en Londres en México pues cómo no él estuvo casado dos veces pero también tuvo unas cuantas amantes que le alegraron la vida pero también era una persona muy enfermiza y una de las cosas que también se desconoce de su biografía es que él era sonámbulo él muchas veces los poemas los dejaba a medio terminar por la noche se dormía y al día siguiente lo encontraba que estaba totalmente terminado y con la métrica precisa quiere decir que los había hecho él no los había escrito nadie más pero los había escrito en un estado de sonambulismo no era consciente de cómo lo había escrito pero habían quedado perfectos habían quedado redondos y por otra parte era epiléptico empezó a tener crisis epilépticas eso también le generó muchísimos trastornos de salud y luego también tuvo unos tumores cerebrales como consecuencia de lo cual acabó muriendo lo tenía todo el pobre José Zorrilla lo tenía todo lo tenía todo como buen poeta romántico pues a un hombre bueno aún así vivió bastante también fue reconocido en vida lo cual también es algo muy llamativo porque lo normal es que muchos coetáneos suyos de su época por ejemplo si hablamos de Emilio Ferrari como estamos a dedo incluso de Hunter Busch que escribió Los amantes de Teruel pues hay mucha gente que no le conoce Emilio Ferrari por ejemplo que tiene una calle aquí en Valladolid al lado de la Plaza Fuente Dorada estoy convencido de que muchos de los vallesoletanos que nos están escuchando ahora la calle Ferrari o el Instituto Ferrari también que hubo en su momento desconocen que era un escritor era un escritor y buen amigo de Zorrilla entonces si echamos un poco ojeada a toda su bibliografía veremos que muchas de sus historias tienen que ver con leyendas a él le apasionaba así como Becker también utilizó ese material que es infinito que son las leyendas a las tradiciones bueno pues en el caso de Zorrilla lo utilizó bien para sus poemas o bien para sus obras de teatro entonces títulos como A buen juez mejor testigo o como La justicia del rey Don Pedro o Margarita la Tornera o incluso la de la que está basada un poco en la vida del rey Sebastián del sebastianismo cuando sabes que al morir la batalla de Alcazarquivir siempre se generó el mito de que él estaba ahí en un estado sonámbulo que podría venir en el momento que Portugal tuviera pues una crisis importante así que no había muerto incluso pero a raíz de eso salen suplantadores ahí están entonces es la historia de las obras de teatro en las que se basaban Zorrilla por eso digo que él tenía una cultura muy amplia de ese material vamos a llamarle del pensamiento mágico español lo conocía perfectamente pero estuvo bastante tiempo en México es un episodio también no demasiado conocido estuvo muy afín a Massimiliano I de Habsburgo hasta que fue fusilado pero durante ese tiempo que por cierto le nombraron director de la Biblioteca Nacional además le nombraron lector del emperador durante aquel tiempo también se nutrió muchísimo de las leyendas mexicanas que muchas de ellas pues tenían que ver con leyendas mestizas españolas que quedaron pues bueno pues ya sabes un poco solapadas con las creencias también locales pero pues todo eso fue un caldo de cultivo perfecto para que luego él hiciera las obras de teatro que hizo todas increíbles y aquellos poemas que por los cuales hoy es alabado y por los cuales hoy es reconocido como uno de los grandes poetas ya digo no solo de Valladolid no solo de España sino como uno de los grandes poetas de la literatura universal desde luego que José Zorrilla merecía un cronovisor y como decía al principio qué mejor lugar que hacerlo aquí en Valladolid gracias a la fundación de Castilla y León en el seno de las cortes de la comunidad de Castilla y León pues en una fecha increíblemente mágica para lo que es esta comunidad que es el 23 de abril del año 1521 en donde se dio la batalla de Villalar una batalla con contrastes unos estaban a favor otros en contra ahora hablaremos de algunos detalles de lo más curioso sobre esta batalla con un buen amigo y la figura de José Zorrilla como decía ahora pues merecía estar aquí no solamente por haber trabajado también y haberse interesado por la historia de su ciudad y del lugar en donde nació sino por todos esos elementos mágicos que caracterizan también un poco esta primera parte del cronovisor de Ser Historia aquí con Jesús Callejo Jesús como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia ha sido un placer como siempre y más en este lugar tan hermoso y tan carismático gracias Leonardo te queda mucho para acabar señora por favor no se mueva tanto que no acabamos nunca es que estoy cansada llevo aquí horas sin moverme mano sobre mano Madonna Lisa del Yocondo solo una última sonrisa no es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER solo sé que el odio es fuerte don Juan tenemos que conseguir que comprenda lo que está sucediendo en España tenemos que conseguir que firme las cartas y las provisiones necesarias nunca lo conseguiréis ni siquiera cuando aparentemente estaba sana consintió jamás en firmar un papel señora ¿quién es? un soldado ¿un soldado? no necesitamos soldados no hay guerra sí que la hay y vos debéis estar con quien tiene la razón y la justicia nadie tiene la razón y la justicia cuando hay guerra pero todos creen tenerla señora y vos debéis apoyar a quien más lo merezca mi madre dice que Francia y España luchan entre sí pero está loca lo dice solo para no dejarme ir a reunirme contigo porque iban a luchar escuchamos ahora un nuevo fragmento que no lo he dicho al principio porque la emoción que me ha cautivado por el lugar en donde estamos no he dicho que el fragmento que escuchábamos en el comienzo del programa pertenece a una obra de teatro de ese estudio de televisión española que en la década de 1970 del estudio 1 dedicó precisamente a los comuneros escuchábamos ahora un nuevo fragmento en donde hablaba Juana la loca y yo creo que quizás qué mejor qué mejor manera de interpretar a esta reina que Lola Herrera una actriz vallisoletana en la ciudad donde estamos haciendo este programa especial de Ser Historia con motivo de los 500 años de la batalla de Villalar gracias a la fundación de Castilla y León y en un marco incomparable que son estas cortes de Castilla y León y para hablar de la batalla de Villalar tengo a mi derecha a un buen amigo ahora cuando subimos con el coche por la carretera la pista que lleva hasta la ciudad de Parquesol y el estadio José Zorrilla la gente que nos escucha de fuera de Valladolid quizás no lo entienda pero cuando el invitado que está a mi derecha Enrique Verzal de la Rosa y yo estudiábamos juntos en la Universidad de Valladolid antes de cada examen siempre íbamos a correr ¿verdad Enrique? y subíamos por esa cuesta hasta arriba y a toda pastilla repasando y compartiendo lo que habíamos estudiado los días anteriores Enrique Verzal de la Rosa bienvenido de nuevo a Ser Historia Hola Nacho porque nos lo sabíamos todos llevábamos todos al día entonces lo que hacíamos era correr para repasar porque éramos unos empollones unos empollones claro que sí Enrique Verzal de la Rosa es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y aunque él su especialidad es la historia contemporánea sobre todo la historia de la iglesia es algo que daba con lo que daba la matraca cuando estábamos pupitre con pupitre hace prácticamente 20 años pues desde luego conoce muy bien los entresijos de la historia de la batalla de Villalar también ha publicado sobre este tema y Enrique lo primero que te quería preguntar ¿cómo era esa Castilla y León de entonces del siglo XVI? Sí antes de empezar quiero decir que tú dabas la matraca con Egipto desde que empezamos la carrera todos los días a todas horas cada minuto y cada segundo por lo tanto estoy completamente justificado para poder dar la matraca con historia contemporánea en este programa sobre los comuneros bueno dicho esto yo creo que claro mucha gente se fija en la guerra en la batalla de Villalar que yo creo que sinceramente fue la única batalla de ese de ese periodo histórico de esa etapa histórica de ese hito histórico que son las comunidades la auténtica o la verdadera batalla se fija en el resultado en bueno pues el ajusticiamiento de los comuneros pero no tienen en cuenta como bien has empezado señalando qué circunstancias pueden ser aquellas que dieron lugar a que a que surgiese una revolución de ese tipo porque yo sigo pensando que tuvo unos ingredientes revolucionarios no tanto Asunción Esteban Recio que creo que estará por aquí seguramente no sé si hablará de una rebelión medieval o de la última rebelión medieval pero yo creo que tiene ingredientes revolucionarios entonces yo creo que esa castilla esa castilla pues tiene unos ingredientes en ese momento que facilitan ese estallido de malestar ¿no? ¿qué ingredientes? pues porque yo no soy especialista en moderna afortunadamente has dicho tú que soy de contemporánea entonces eso ya me excusa para poder equivocarte exacto totalmente como si tú de Egipto pues te hablo te obligo a hablar de Stalin pues evidentemente te excusaré siempre pero aún así yo creo que hay algunos síntomas de malestar por ejemplo pues el tema sucesorio después de la muerte de Isabel I todo lo que viene a continuación la llegada de Carlos de Gante que según Josef Pérez puede ser interpretada como un golpe de estado es un rey que no está familiarizado con las costumbres en ese momento que había en España o en el Reino de Castilla la corona de Castilla de Aragón el hecho de que también el epicentro de la economía se está desplazando desde desde el centro castellano a la periferia sobre todo de Andalucía hay una coyuntura económica desfavorable hay crisis constantes y yo creo que también hay un hecho importante y es el yo creo que ahí los modernistas me corregirán pero desde época de los reyes católicos las cortes empiezan a ser vaciadas completamente de contenido y se patrimonializan los cargos y son más o menos pues una serie de cámaras muy al servicio del poder absoluto de los monarcas en esa época de crisis en esa época de sucesión a la corona que es contestada por mucha gente aparece Carlos de Gante además pidiendo solicitando y cuando un rey absoluto solicita y pide sabemos lo que eso quiere decir un nuevo impuesto un nuevo servicio económico a las ciudades y eso es lo que solidienta a Castilla y eso se hace ver en el año 1518 en San Pablo en Valladolid cuando hay una corriente de oposición y también hay una corriente muy cercana al hermano de Carlos que era Fernando por una parte importante de la iglesia ya que se ha hablado de que yo hablo siempre de la iglesia no puedo dejar de hablar de la iglesia en ese momento de los dominicos donde hay auténticos pasquines en contra de Carlos yo creo que esas son las circunstancias un poco de malestar económico, social y político de la Castilla que ve llegar a Carlos I de España que quizás yo creo que los castellanos los leoneses de aquella época se sentían un poco como ocupados y apartados porque lo has comentado un poco Carlos I lo que hizo fue traer claro una serie de camarillas propias de los Países Bajos de gente que no sabía el idioma como él que no tenía conocimiento de lo que había en los alrededores no sabía cómo eran los sistemas económicos de trabajo etcétera que había aquí en Castilla y todo eso bueno pues parecía una especie de imposición no extranjera exacto ponía los principales cargos de estado a sus consejeros flamencos que es algo que aquí es mal visto porque además es algo que en las cortes de San Pablo de 1518 ya se le indica y hay un dato importante creo recordar que es en marzo de 1520 mis colegas de otros sectores me corregirán cuando el propio Carlos viene a Valladolid ya que estamos en Valladolid este gran programa en Valladolid viene aquí para intentar granjearse el apoyo de esta gran ciudad porque sabía Carlos y sabía Adrián de Utrecht y demás que la oposición de Valladolid influía mucho en el resto de ciudades castellanas y llega para granjearse el apoyo de Valladolid y entre las cosas que promete o que intenta prometer es que bueno esos cargos flamencos pues en cierto modo serán limitados al final no lo va a cumplir y como bien dices también genera un gran malestar el hecho de que no solo pide dinero sino que es un hombre poco dado a las costumbres castellanas y por otro lado además encima coloca en los principales cargos del estado a sus consejeros a gente que venía de unos países tampoco amoldados a las costumbres a los fueros a lo que era común en estas tierras además yo creo que uno de los logros negativos de Carlos I al comienzo de su reinado fue dividir a la nobleza es cierto que muchos estaban en contra y otros estaban a favor no sé tampoco podemos hacer presentismo e intentar justificar con pautas y normas morales del presente como fue la España la castilla del siglo XVI pero algunos se acercaron a él hicieron la pelota le siguieron y otros pues le dieron la espalda yo no sé si los más o los menos si al principio cuando uno estudia la guerra de las comunidades o la revolución comunera se da cuenta de que los nobles al principio la aristocracia las grandes las clases más altas tampoco confiaban mucho en este hombre estamos dando una imagen Nacho muy negativa de don Carlos no es mi intención pero es verdad que en un primer momento no genera una confianza muy plena claro la aristocracia yo creo que en la historia tampoco quiero ser presentista como bien tú dices los intereses de clase es algo casi casi permanente entonces cuando la revolución comunera de ser una reivindicación de las ciudades por tener más protagonismo en las cortes va deviniendo se va convirtiendo también en una revolución social sobre todo porque en las zonas rurales se convierte en una guerra de los siervos contra los señores la aristocracia se da cuenta de que su lugar en ese momento en la historia es estar al lado del bando imperial porque es que la revolución de los comuneros no solo estaba intentando o no solo estaba provocando una nueva redefinición del poder sino que es que estaba generando una rebelión por decirlo en palabras de hoy en día de los pobres contra los poderosos y eso es algo que la aristocracia no puede no puede tolerar en Castilla ¿dónde se ve esto claramente? en la ciudad de Burgos la ciudad de Burgos yo creo que se convierte en uno de los grandes feudos imperiales porque la aristocracia burgalesa rápidamente intuye todo esto que estamos diciendo y se pone del lado de Carlos y se convierte en un apoyo fundamental del bando imperial del bando carolino y estamos hablando claro estamos hablando de cortes de parlamentarismo ese año 1188 unos siglos antes que comienza en León en mi tierra el parlamentarismo te iba a decir tú eres de León ¿verdad? sí es verdad y claro viéndolo un poco con la perspectiva del presente dices bueno las cortes el parlamento y tal pero nada tenía que ver por ejemplo con las cortes donde estamos ahora donde hay una representación mucho más directa del pueblo llano eran representaciones por medio de ciudades de oficios ¿cómo eran? bueno yo ahí no soy competente para hablar de eso pero sí que es verdad que cuando se habla del origen del parlamentarismo español en el año 1188 yo creo que en cierto modo medievalistas hay estoy mirando estoy mirando por aquí por las cortes y encuentro a una gran medievalista entre nosotros que seguramente lo dirá mejor Asunción Esteban Recio por ejemplo lo dirá fenomenal no se puede equiparar lo que es el parlamentarismo contemporáneo toda la teorización de la soberanía nacional ni siquiera con la democracia ateniense lo hemos comentado muchas veces es verdad tienes razón pero sí que es cierto y eso es una de las cosas que también reivindican los comuneros que es un primer paso ¿no? sí y sobre todo en un doble sentido en el sentido de que las cortes adquieran una mayor autenticidad en el sentido de que la representación sea más auténtica de los enviados o de repente de las ciudades y por otro lado que tengan un papel fiscalizador de la actividad del monarca mucho más efectiva de lo que estaba teniendo hasta el momento hasta ahí nos podemos limitar otra cosa son las cortes contemporáneas que no tienen parangón con esas cortes medievales o esas cortes modernas pero yo creo que hay una evolución y que los antecedentes pueden estar ahí los contemporaneistas siempre nos fijamos en las cortes inglesas del siglo XVII también como un antecedente bastante próximo tú como historiador contemporáneo a partir de cuando crees que es el momento en el que el contexto histórico de Villalar empieza a tener peso yo no sé si habría en los siglos XVI XVII a lo largo de avanzado del XVI XVII XVIII otras revoluciones parecidas cuando se empieza a tener idea de que ahí pudo haber que al final no hubo nada pero pudo haber un cambio un intento de cambio que buena pregunta Nacho porque como se nota que hemos estudiado juntos y que me tienes tocada la sensibilidad porque yo creo que hay una importancia histórica es verdad no se consiguió lo que se pretendía pero sí que dejó un pozo de cultura política en un doble sentido de lucha por las libertades y de mayor representación política de las ciudades que va a tener su influencia según algunos historiadores yo por ejemplo invito a que nos estén escuchando y quieran investigar en ello en la ligazón que puede haber cultural y política de la ley perpetua de Ávila con la constitución norteamericana que hay muchos se dice eso se dice que hubo una influencia en la revolución norteamericana de las colonias norteamericanas contra la metrópoli inglesa y que tuvo influencia la ley perpetua de los comuneros pero donde sí que hay un pozo muy importante es en lo que ocurre en España a finales del siglo XVIII con la ilustración los ilustrados y no digamos ya los liberales de las cortes de Cádiz cuando intentan buscar un antecedente histórico que legitime su actuación de lucha contra el absolutismo lo encuentran en los comuneros y yo creo que eso es muy importante aunque los comuneros no consiguiesen lo que estaban buscando sí que construyen una argamasa de cultura política a favor de la libertad y en contra del despotismo centralista que es lo que va a servir después de acicate a los liberales de Cádiz a los liberales del trienio a los liberales de la gloriosa demócratas y republicanos a los republicanos de 1931 a los antifranquistas de los años 60 y a los autonomistas de los años 70 fíjate que salto he dado evidentemente a ver todo hay que ponerlo en su contexto pero y no se puede trasladar lo que hacían los comuneros en 1521 con lo que van a hacer los autonomistas en 1976 y 78 pero hay como una especie de antecedente histórico de antepasados en la lucha que siempre van a estar influyendo siempre van a estar detrás de aquellos protagonistas históricos de cada etapa que he comentado además yo te he seguido muy de cerca en estos años ahora no por la pandemia y los problemas pero tú has estado siempre al pie del cañón ahí en Villalar te he visto en algunas ocasiones en ese ambiente festivo que se forma el 23 de abril presentando el programa de televisión Castilla y León en donde bueno pues se aunan elementos históricos elementos políticos también y en definitiva es el recuerdo que lo que se busca con esta festividad imagino ya para ir acabando Enrique el hecho de que sea una pues un momento de celebración aunque sea una batalla y se perdiera y tal pero bueno pues para unirnos un poco a todos los castañanoleneses ¿no? Sí mira yo creo que no puedo abandonar este programa sin citar un antecedente que te va a gustar que es el empecinado el empecinado fue gobernador militar de Zamora y fue el que en el año 1821 pues conmemora en ese momento el tercer centenario creo que es de la batalla de Villalar y haciendo una apología de los líderes comuneros pero como bien dices la fiesta de Villalar que comienza de manera clandestina en el año 1975 sigue en el 76 77 toma el ejemplo de los comuneros pero por lo siguiente y aquí quiero ser muy claro creo que nosotros los castellanos y leoneses nos podemos enorgullecer de esto no porque los comuneros quisieran construir una comunidad autónoma en el siglo XVI eso es anacrónico sino porque los comuneros estaban luchando contra el despotismo el absolutismo el centralismo y por una mejor representación política de las ciudades y eso es pues muy parejo y muy parecido a lo que los autonomistas de la transición intentan hacer en Castilla y León es decir no tanto construir un regionalismo exclusivista separatista sino un regionalismo que una a todos los habitantes a todos los ciudadanos ciudadanos muy importante de Castilla y León en contra del centralismo y para eso consideraban que la descentralización del autogobierno de las autonomías cumplía un papel histórico fundamental y que en cierto modo se ligaba con el espíritu comunero magistral fantástico esta clase estos últimos minutos junto con mi buen amigo Enrique Berzal de la Rosa yo creía que estábamos en el pupitre de la facultad cuando estábamos juntos con esos dibujos que hacíamos tan jocosos que bien dibujabas espero que sigas igual sí, sí sigo igual gracias a Dios Enrique Berzal de la Rosa profesor de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo amigo de Valladolid ¿qué ha dicho? has dicho Complutense no sé por qué la Universidad de Valladolid estoy en otro sitio voy a repetir Enrique Berzal de la Rosa fíjate los dos apellidos me los sé bien tiene mucho empaque desde luego profesor de historia contemporánea en la Universidad de Valladolid la mejor del mundo desde luego muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias Nacho en todos los límites del imperio mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría mentís Cleopatra hay cosas que no están en la biblioteca Julio ¿por qué los romanos hoy siempre tan tan obtusos? ¿acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en este programa especial de SER Historia aquí en Valladolid gracias a la Fundación de Castilla y León en un marco emocionante por todo lo que estamos celebrando estos 500 años de la Batalla de Villalar las Cortes de Castilla y León era un edificio que yo no conocía que me han estado enseñando ahora hace unas horas y es que es fantástico yo conocía el del castillo de Fuensaldaña que tiene la magia de ese castillo medieval pero desde luego este edificio nuevo aquí en la avenida de Salamanca en la carretera de Salamanca al pie de esa carretera que lleva hasta Parque Sol y al estadio José Zorrilla pues es un lugar también emblemático y mágico en la ciudad de Valladolid y me acompaña ahora a mi derecha Luis Fuentes Luis Fuentes es además de presidente de la Fundación de Castilla y León es presidente también de las Cortes de Castilla y León Don Luis Fuentes bienvenido a Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Muy bien venido tú también aquí a esta casa de todos los castellanos y leoneses Muchísimas gracias por la invitación presidente para poder estar compartiendo con tanta gente nuestra pasión por la historia estamos celebrando estamos celebrando esos 500 años de la batalla de Villalar se lo preguntaba ahora a Enrique Berzal profesor de la de la Universidad Complutense de la Universidad de Olid la mejor universidad del mundo usted no está de acuerdo con ello me decía ahora la de Salamanca quizás hombre yo estudié en la de Salamanca por lo tanto yo tengo que reivindicar esa universalidad de la Universidad de Salamanca por lo menos nosotros no tenemos rana en la fachada no deja de ser bonita la nuestra también no tenemos rana pero bueno bromas aparte presidente el hecho de que estemos ahora pues a punto de celebrar estos 500 años de la batalla de Villalar yo creo que es un momento para unirnos para juntarnos para hacer piña todos los castellanos leoneses lo he dicho siempre yo soy de León pero he vivido muchísimos años en Valladolid yo me siento castellano leonés Ana Caballero nuestra compañera también es de León Jesús Callejo también es de León Fermín Agustín el otro compañero del programa ya casi lo hemos adaptado digo adaptado lo hemos secuestrado y adoptado para ser leonés y nosotros yo por lo menos desde mi punto de vista personal siempre siempre he estado pues muy lejos muy lejos de esas rencillas entre Valladolid León León Castilla y León León solo Castilla tal no sé qué que a mí me parece un poco quizás a muchos leoneses no les gusta lo que voy a decir pero me parece cosas que hay que mirar al frente hay que mirar al frente llevamos desde el siglo XIII juntos no sé por qué nos vamos a tener que separar ahora pero desde luego el hecho de la festividad presidente insisto es quizás el momento de aunar esfuerzos todos juntos en el mismo camino evidentemente y además este movimiento comunero lo que nos enseña es que participaron muchísima gente de prácticamente todas las ciudades que componen ahora mismo Castilla y León evidentemente algunas otras porque en aquel momento Castilla era mucho más amplia que lo que tenemos ahora mismo pero realmente el núcleo fuerte el núcleo reivindicativo los cabecillas pues bueno tanto Bravo como Maldonado eran de Segovia y de Salamanca dos regiones históricas Castilla León y por lo tanto lo que tenemos es que mirar al futuro y esto esta conmemoración lo que nos puede es ayudar a eso es decir muchos de nuestros antepasados lucharon por la misma libertad que estamos luchando nosotros en estas instituciones por ser libres por ser participativos por no dejarnos avasallar por el poder real y por lo tanto creo que es una la historia es a mi me da vértigo después de escuchar a los historiadores aquí el hablar de historia pero lo que nos tiene que servir es para aprender aprender muchísimo las conmemoraciones lo que nos hacen es eso revisar que es lo que pasó buscar los hitos históricos que podemos sacar de ellos y aprender sobre todo aprender de esas de esas personas de esos hombres de esas mujeres tan valientes que perdieron hasta la cabeza a uno de ellos por defender algo que ahora creemos que viene dado por el nacimiento que es la libertad y en aquel momento no era nada fácil luchar por esas libertades por esa igualdad de todos los ciudadanos desde luego antes lo comentábamos en el siglo XII en 1188 nace esa primera cuna esa primera gota del parlamentarismo en León nada tiene que ver con la idea de parlamentarismo y de cortes del siglo XXI donde estamos pero bueno todo eso son pozos porque las cortes usted persigue las cortes aquí en Castilla y León no dejan de ser con todas sus virtudes y todos sus defectos porque todo es mejorable pero no deja de ser bueno pues la voluntad de los ciudadanos que ejercen el voto y en definitiva pues van ellos mismos construyendo su propia historia evidentemente yo me fíjate tú ahora que me he profundizado un poquito más en este movimiento comunero fueron unos adelantados a su época es decir ellos plantearon pues eran las primeras piedras de esas monarquías parlamentarias ellos nunca quisieron derrocar al rey ellos iban pues contra los que puso el rey y luego se marchó y los dejó aquí y evidentemente no ejercían una buena regencia realmente el gran movimiento fue por esos regentes que no eran también es cierto que no eran castellanos y que tenían otras formas de trabajar pero lo que digo tenemos que buscar esas similitudes entre lo que ellos pretendían esa participación de todos los estamentos en las decisiones de la gobernanza del común del bien común que es lo que pretendemos ahora mismo todos los que nos dedicamos al noble arte de la política pues ellos ya se adelantaron hace 500 años para buscar ese bien común de todos los ciudadanos y que como digo tampoco pretendían ir contra el rey esa incipiente monarquía parlamentaria que después pues prácticamente un siglo después en el reino unido o incluso como se hablaba en la en la en la constitución americana de la república americana hacía referencia a muchas de las cuestiones que aquí se reivindicaron y que por cierto el rey también después asumió unos años después dándose cuenta de que si quería gobernar Castilla de si quería gobernar España tenía que pasar por el ar pasar por algunas de las cuestiones que le estaban diciendo cuando volvió y se dio cuenta de lo que habían hecho esos regentes pues bueno intentó tarde porque como digo perdieron la cabeza por esos ideales pero bueno intentó remediarlo y alguna de las cuestiones que plantearon sí que las las introdujo en esa regencia era una modernización es decir este es un movimiento de modernización de 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 traspasar Europa estaba en esas monarquías absolutistas esas monarquías superabsolutas donde el rey era la figura más eminente estos estos movimientos lo que intentaron es esa modernización ese salto a la modernidad de la 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 del rey como si dijéramos pero que no era el dueño de de las vidas ni de las haciendas de los subsúditos sino que era el protector de esas vidas y de esas haciendas de los de los ciudadanos en cualquier caso siempre nosotros somos un poco herederos de ese pasado no voy a cerrar a cercano porque son cinco siglos lo que nos separan de las guerras de las comunidades del movimiento de los comuneros y nos tenemos que quedar un poco con eso con esa realidad que subyace un poco con los ideales yo lo he pensado en muchas ocasiones claro estos eran nobles de baja cuna nobles de segunda división podríamos decirlo así para para entendernos y desde luego pues ellos eran los también eran los ricos y poderosos de la época que yo muchas veces he pensado también es una revolución pero una revolución hecha también por gente poderosa para el beneficio propio no entiendo tampoco no me entra mucho en la cabeza que quisieran también defender los intereses de los campesinos de los que iban más por debajo de ellos pero era un primer paso era un primer paso y en esta fecha del 23 de abril que estamos a punto de celebrar con esos 500 años yo creo que que marca un poco lo escuchábamos antes con Enrique Barzal de la Rosa como la guerra de las comunidades el movimiento de los comuneros cinco siglos han pasado desde entonces y ha marcado un poco la vida política y los objetivos políticos tanto en el siglo XVII en el XVIII en el XIX con las primeras constituciones en España las repúblicas que ha habido también en nuestro país hasta prácticamente nuestros días ¿no? ¿no es así? Presidente bueno realmente es que en el siglo XIX todos los románticos los liberales fueron tomaron como como iconos a estos a estos líderes comuneros como es lógico evidentemente alguien que se revela contra el poder establecido siempre y sobre todo como digo si pierde la cabeza se convierte en mártir y a partir de ese momento se convierte en la imagen donde tienes que reflejarte y evidentemente todos esos movimientos que lo que trataban es de acabar con la monarquía en España como dices tú en la primera república después los liberales después todo lo que ocurrió en el siglo XIX incluso en el propio XX además que son gobiernos de un lado y de otro es decir todos tomaron los comuneros que ahora quizás parece que está más enfocado a la política de la izquierda etcétera la bella bueno desde la historia del 23 de abril la batalla de Villalar etcétera pero desde luego yo creo que han sido todos en definitiva los que han abogado por eso digo todos aquellos que querían ir contra el poder establecido evidentemente tienes que tienes que tener esa figura esa figura romántica que pueden hacer habéis estado aquí hablando de Zorrilla pues evidentemente una de las mayores expresiones del romanticismo era Zorrilla y aparte también de ser un liberal convencido que era Zorrilla y eso es lo que lo que estamos trabajando lo mismo que pasó en la época previa a la constitución es decir esos movimientos que teníamos ese 23 de abril en la campa de Villalar era eso ir contra el poder establecido pues por lo tanto tenías que enarbolar banderas de aquellos que podían ser esa imagen esos iconos que quisieran que le siguieras hacia ello y por esa razón quizás bueno pues se dio esa esa imagen de que era más de la gente de izquierdas los que seguían a los comuneros en esa en esa historia pero como dices tú a lo largo de la historia también hay gente del centro de la derecha más conservadores que también los tuvieron como imagen por esa razón porque eran los los que enarbolaban esa bandera de ir contra contra el el poder en ese momento ¿ustedes tienen comuneros por aquí en las cortes? ¿hay algún padilla? yo creo que ninguno de ellos perdería la cabeza por sus ideales creo yo estarían dispuestos a perder la cabeza como tuvieron ellos que evidentemente fueron unos valientes hay que reconocer que no todo el mundo se juega la vida se juega la gente por unos ideales como dices tú evidentemente pues eran pues los líderes de las ciudades en aquel momento es decir evidentemente los movimientos campesinos pues en aquella época todavía no tenían la fuerza que pudieron tener a continuación en el siguiente siglo pero y eran ellos los que tenían que defender esa incipiente nobleza o esa burguesía que se estaba creando en Castilla en esos momentos también hay que reconocer que en esa época tuvimos unos malos momentos teníamos esas cosechas chungas y también tenía que defender a los campesinos que estaban también dentro de esas ciudades por lo tanto sí que todo se confabuló para que en ese momento tuviéramos ese alzamiento contra ese poder real al que pusieron en frente y dijeron que era el el mal de todos ellos era la escenificación de los males que le podía ocurrir a tanto a los campesinos como a la aburresía como a esa baja aristocracia que estabas diciendo tú desde luego hay que verlo siempre todo todo en el contexto del momento parece que soy reiterativo repetitivo pero hay que dejar de lado ese presentismo no podemos calificar con los ojos del presente lo que sucedió en el pasado porque entonces absolutamente todo el mundo serían criminales porque seguro que Padilla Maldonado y otros también mataron a alguien les mataron a ellos pero bueno era una guerra y bueno hay que verlo todo en ese contexto en ese contexto no podemos estar juzgando a unos fueron buenos malos porque si no Julio César sería otro tirano otro criminal de guerra y Alejandro Magno lo mismo y bueno es la misma canción de siempre pero como luego recibimos algunos mensajes algunos comentarios y tal yo no me cansaré nunca de evitar ese presentismo a la hora de calificar de valorar mejor dicho la historia el historiador lo que tiene que hacer es contar la historia no valorarla eso también es otro y además estamos muy acostumbrados a eso a contextualizar los hechos históricos y hacer y criminalizar como dices tú aquellos hechos que en aquel momento pues podrían ser normales es decir la situación social en aquel momento pues es completamente distinta aquí la posición de las mujeres o de los campesinos o del propio rey tenía otras connotaciones completamente distintas a las que tenemos y es como se tendría que valorar exactamente si en aquel momento lo que hicieron estaba acorde a la legalidad en la cual estaban ellos inmersos a la que tenían que dar cuenta o no a la que tenemos ahora mismo porque evidentemente ahora mismo el criminal sería el rey que le cortó las cabezas evidentemente y en aquel momento tenía sus legales pues lo mismo que está ocurriendo ahora mismo la vorágine de la historia va cambiando radicalmente sobre todo lo estamos viendo en estos últimos tiempos en los cuales dependiendo el gobierno que tengas pues se criminaliza de una forma o de otra unas actuaciones u otras actuaciones desde luego que es un tema fascinante la historia de los comuneros la guerra de las comunidades y lo he dicho desde el principio gracias a la fundación de Castilla y León por habernos invitado aquí tenemos a su presidente Luis Fuentes y también presidente de las Cortes de Castilla y León presidente muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y habernos abierto las puertas de este lugar tan maravilloso que yo no conocía pero que me ha causado una gratísima y una satisfacción muy enorme poder compartir con tantos amigos mi pasión por la historia presidente muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por haber aceptado la invitación y compartir este ratito con todos los castellanos leoneses en mi nombre y en nombre de ellos muchas gracias es un carnero de la pislázuli con patas de oro irónico que se apoye en el árbol de la vida encontrándose en un lugar tan lóbrego los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho algunos de ellos llevan una copa junto a la boca piensas lo mismo que yo leonard parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca ser historia con nacho ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser ¿dónde está? os extraño lleva muchos días así ¿está enfermo? enfermo no, no, no don Juan está exhausto y harto ¿harto? ¿por qué? ¿por qué? nuestros soldados abandonan las filas de la comunidad porque no hay dinero para pagar su salario las tropas de los imperiales están formadas en su mayoría por mercenarios que ni siquiera saben por qué causa lucha pero luchan luchan bien y los nobles dejan la parte de la comunidad por una vaga promesa del rey en recompensa ¿y cómo reprochárselo? si muchos de ellos han visto arrasadas sus casas o han sido muertos tan solo por llevar un nombre ilustre los unos y los otros apenas distinguen ya quienes son los suyos Continuamos en Ser Historia entramos en el último tramo en el último bloque de este programa especial que estamos realizando desde Valladolid desde las Cortes de Castilla y León gracias a la invitación de la Fundación de Castilla y León y escuchábamos un nuevo fragmento de ese programa de Televisión Española titulado Los Comuneros en donde se dramatizaba un poco el cansancio casi tedioso de uno de los protagonistas Juan de Padilla Juan Padilla que al final quizás sucumbió no sabemos si por el cansancio la desazón la incertidumbre y sobre todo porque en definitiva al rey eran más podríamos decirlo así y acabaron con ellos y fueron derrotados en Villalar ese 23 de abril del año 1521 que estamos a punto de celebrar esos 500 años cinco siglos de historia junto a mí tengo una profesora de historia medieval de la Universidad de Valladolid fue profesora mía también en la Universidad de Valladolid cuando ella estaba empezando precisamente en el departamento de medieval es un placer y es un honor contar con Asunción Esteban Asunción bienvenida a ser historia muchas gracias gracias por estar aquí y gracias por estar con Nacho por haber estado delante de mí Enrique Berzal y sentirme tan orgullosa de haber tenido ese papel seguro que era muy joven y muy inexperta pero viendo pienso que que bueno es ser profesora y que bueno es estudiar historia muchísimas gracias Asunción desde luego que gracias a ella y al trabajo de otros compañeros en la Universidad de Valladolid la mejor universidad del mundo no dejaré de decirlo pues hoy en gran parte estoy aquí es cierto que Jesús Cadejo también estudió en la Universidad de Valladolid él hizo derecho algún error tendría que tener no va a ser todo perfecto pero pero desde luego nos ha marcado un poco eso nuestro amor a la historia y lo he comentado en muchas ocasiones que cuando tocabas la carrera de historia puedes hacer infinidad de cosas de salidas yo me dediqué a la divulgación a los medios de comunicación y aquí estoy lo he conseguido con mucho trabajo con mucho esfuerzo pero bueno es un sueño también estar aquí en este momento compartiendo contigo Asunción estos minutos de radio en las pantallas que tenemos de fondo aquí en este salón de las cortes de Valladolid se está proyectando cada poco tiempo la imagen de un cuadro de Antonio Gisbert del año 1860 en donde se recrea el momento de la decapitación de la muerte del ajusticiamiento de algunos de los líderes de estas guerras de las comunidades el 24 de abril al día siguiente que eran Juan Padilla Francisco Maldonado Juan Bravo hay un error histórico que me decía Jesús Jesús Callejo nuestro crononauta al principio que decía que ellos claro fueron les decapitaron con una espada y ahí aparece con un hacha algún error tendría que tener el cuadro de Gisbert pero Asunción la primera pregunta que te quería hacer hemos estado hablando de grandes héroes de protagonistas de la historia en este siglo XVI allá por donde vayas en Toledo en Segovia aquí en Valladolid hay nombres de calles etcétera el recuerdo que hay de los comuneros es el recuerdo de verdaderos héroes de líderes pero también ha quedado el recuerdo muy positivo de Carlos I que era su enemigo entre ellos se lleva mal a mí el otro día pensándolo me recordaba un poco a salvando todas las distancias a la guerra de las galaxias Star Wars en donde los Jedi son los buenos pero tienen muchos seguidores pero Darth Vader y las tropas imperiales que son los malos también tienen una pletora de seguidores y los toman como si fueran los buenos no vamos a decir quiénes fueron los malos ni los buenos porque no tiene ningún sentido pero es curioso que los dos bandos que se enfrentaron en aquella época el recuerdo que tengamos hoy de ellos de Carlos I sobre todo porque es el más conocido sea un recuerdo muy 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 positivo bueno cada sociedad crea sus héroes y cada cada grupo tiene sus referentes la conmemoración de Carlos V pues movió también muchas actividades y a mí me parece que esta conmemoración de la guerra de las comunidades o del movimiento comunero porque yo soy sobre todo he trabajado en conflictos sociales y decías empezabas al principio porque me he ido quedando con cosas fueron derrotados porque los otros eran más y tenían más medios es verdad todas las luchas sociales a lo largo de la edad media fueron derrotadas pero lo importante de esas luchas sociales es que pusieron límites porque intentaban transformar pero a lo mejor solo consiguieron poner un límite al poder y desde luego fueron un referente en un proceso en un proceso en el cual la historia somos fruto de ese proceso y cuando se dice es una revuelta medieval no, es una revolución moderna es que hay elementos de todo claro es que hay elementos de todo y claro la función del historiador es lo que tú decías la función del historiador es contextualizar sabiendo que hay unos precedentes y que son realidades diferentes y decías no hay que juzgar tampoco la equidistancia en esto que a la hora de hablar de quienes son nuestros referentes que conmemoramos cuando contamos la historia deducimos y claro no es lo mismo un periodo de tolerancia que de intolerancia es decir ahí estamos juzgando no, estamos también contextualizando y en ese contexto pues por ejemplo con los judíos hubo periodos de mayor tolerancia y épocas de mucha intolerancia es decir que bueno la función del historiador sobre todo es hacer una contextualización y un análisis crítico bueno sí no, te iba a preguntar yo no sé si tú como medievalista hubo algunos precedentes porque momentos convulsos a lo largo de la edad media en Castilla en lo que era España entonces los hubo muy grandes hubo bueno solamente con la peste negra ya podemos pensar de todo pero hubo movimientos populares similares que podríamos decir fueron los antecedentes de los comuneros en el 16 claro esto bueno tú conociste a Julio Valdeón era mi maestro habló mucho de las comunidades era un gran divulgador y lo hacía con un fin con un fin formativo en valores en valores también entonces él decía que era la última revuelta medieval y el final de un proceso de conflictividad social de toda la edad media entonces yo creo que la gran aportación de Valdeón en su planteamiento frente bueno a la idea de José Pérez o de Maraval como una revolución moderna él decía es que no podemos estudiar las comunidades y no es en el contexto de las transformaciones que se estaban produciendo en los siglos 14 y 15 esa raíz de la crisis del siglo 14 cuando se inicia un proceso de cambios que van a desembocar ahí y cuando decían los liberales o los ilustrados ahí se perdieron las libertades es el último suspiro de la libertad no es verdad todo eso se había ido perdiendo por lo que luchaban es por por un por una presencia participativa en el poder que se había perdido es decir y resumiendo en el siglo 14 a mediados del siglo 14 se produce una crisis y una reacción feudal ante la crisis y eso lleva un proceso de fortalecimiento de la nobleza y al mismo tiempo y de forma paralela de fortalecimiento del poder político y en medio de todo ese proceso que va a llevar aparejado pues claro como no va a haber un movimiento antiseñorial ha habido muchos antes porque la fortaleza de la nobleza se hace intentando arrebatar lo que ya habían conquistado en los siglos 12 al 13 ese bienestar social del campesinado lo que hace la crisis es o que justifica la crisis es la pérdida de esos derechos el poder real se está fortaleciendo y los nobles tienen mucho miedo porque parte del estado son sus atribuciones y no quieren perder la baza política y finalmente las ciudades que están creciendo que se están desarrollando que están surgiendo nuevos grupos sociales quieren tener presencia política en el poder pero se ha ido creando también una oligarquía que ha eliminado al común de donde viene la palabra comunidades del común del bien común y de lo que eran las comunidades inicialmente antes de que el regimiento o el municipio se convirtiera en una oligarquía cerrada y esto había generado muchísimos conflictos y el antecedente más claro es el movimiento Irmandiño de Galicia de las ciudades hermanadas un correo electrónico pidiendo que habláramos de este movimiento es maravilloso es un conflicto interesantísimo y también tiene dirigentes que son de otra capa social que ese aspecto es muy interesante el hecho de que los líderes que han quedado no son la revuelta popular o la clase media que fueron los grandes protagonistas sino personas que pertenecían a la élite pero eso pasaba mucho en la edad media porque ellos aportaban había un interés mutuo ellos hacían un papel político o luchaban por sus ideales o por sus resentimientos pero al mismo tiempo el pueblo que no ha sido nunca tonto y que ahora se está reivindicando desde otra otra mirada hacia la historia pues se beneficiaban de su preparación intelectual de su preparación militar de su capacidad política y además también había representantes políticos que pertenecían al pueblo o al común Fíjate te estaba escuchando y me venía un poco a la cabeza la idea de que ha salido en varias ocasiones con los diferentes invitados que hemos tenido hasta ahora y es esa falta de confianza que generó Carlos I cuando llegó a España en el caso de reyes anteriores eran reyes pues lógicamente reyes nacidos aquí criados aquí que hablaban nuestra propia bueno hablaban la lengua que habían nacido que habían mamado y que quizás el pueblo sí que se sentía identificado con ellos y no nos entra en la cabeza eso de viva el rey y tal pero es que en aquella época el rey era el rey era una entidad superior no era un dios pero era una entidad superior y sin embargo con Carlos I no sucedió eso no yo creo que eso se ve muy bien también en los conflictos sociales el rey es una figura protectora el rey de alguna manera es el padre en el que se confía para el ejercicio de la justicia y a veces defrauda o a veces se justifica la diferencia entre en Castilla la monarquía era más autoritaria que en en Aragón quizás porque aquí desempeñó desde el principio un papel político el proceso de la reconquista y siempre se dotó de más autoridad tenía más incluso más que en Europa donde la monarquía tiene que reconstruirse casi de la nada aquí ya tenía un cierto poder por ejemplo las cortes que mencionabas antes en las cortes de Castilla el rey tiene todas las atribuciones y los representantes de las ciudades de la nobleza o de la iglesia no tienen capacidad legislativa en cambio en Aragón es otra monarquía que es pactista porque es un antecedente de las monarquías parlamentarias o de la soberanía popular bueno también en la edad media había monarquías pactistas el rey tenía que ir a cada una de las cortes porque era una confederación de reinos era el reino de Aragón el principado de Barcelona y el reino de Valencia y el rey iba a cada una de esas cortes a firmar a jurar sus fueros y no podía gobernar sin ellas porque además existía la obligación de que cada cierto tiempo el rey tenía la obligación de convocarlas es decir que bueno son realidades complejas diversas y que en su contexto tienen un enorme significado con el tipo de sociedad y la evolución historia de cada uno de esos territorios lo has comentado ahora en varias ocasiones tu especialidad es un poco la historia social acabas de publicar herejes luteranas en Valladolid es un tema que a mí me fascina así que ya en otra ocasión dentro de un tiempito haremos algo aquí en Ser Historia te llamaremos para hablar de ello pero yo no sé si en el pregunto desde la ignorancia es una pregunta que se me ocurrió el otro día yo no sé si en el caso de las comunidades a los comuneros incluso por transgredir por contravenir todo lo que había en el momento en algún instante a alguien se le ocurrió acusarles de algún tipo de herejía al ir en contra de la monarquía de los reyes y fue también un elemento de peso a partir de la iglesia para ir contra ellos yo he estado leyendo porque me han propuesto la semana que viene estar también en una mesa y quería ponerme un poco al día de todo lo que se está trabajando sobre las comunidades es un tema apasionante realmente es apasionante y uno de los aspectos que se está trabajando es la relación o que se ha trabajado porque ya incluso se hicieron cosas en los años 70 la relación entre conversos alumbrados y comuneros qué curioso sí entonces en lo que yo he estado trabajando ahora de los luteranos claro el luteranismo el erasmismo el alumbradismo forma parte de un pensamiento heterodoxo que se mezcla que tiene mucho que ver también con nuestras propias raíces porque decían Erasmo era holandés pero el erasmismo era español bueno pues se ha establecido se ha trabajado mucho incluso bueno pues yo creo que fue tierno el que trabajó sobre la relación que había entre los conversos y los comuneros y sobre eso lo que se ha concluido es que es que ellos participaron quizás hay dos razones que pueden entenderse primero porque eran un sector muy importante dentro de las ciudades porque el proceso de conversión era sobre todo judíos que vivían en las ciudades se convierten siguen desempeñando sus funciones y la diferencia es que ahora no tienen vedado el acceso al poder político a las instituciones etcétera y entonces bueno pues eso les da protagonismo porque además también van a reivindicar un tipo de acceso al poder y luego se les se les vincula también porque claro ellos querían la reforma de la inquisición y los comuneros habían planteado también entre otras cosas la reforma de la inquisición y bueno los alumbrados y los conversos parece que tienen mucha conexión y hay quien dice y ya con eso termino que el movimiento sobre todo en la parte más radical la que representa el propio Acuña porque Acuña es un predicador Acuña es Jus Juan Jus Acuña es Wycliffe Acuña es un hombre con una formación religiosa que le permite crear la ideología de la revolución y entonces bueno pues que puede haber algo de milenarismo de mesianismo que ya existía en los conflictos sociales de la edad media y que por ejemplo en la revolución alemana tiene muchísimo peso en la que se produce a raíz de la reforma de Lutero bueno se dice que quizás no tanto pero en Valladolid cuando entra Padilla se le recibe como al mesías cuando viene de Toledo con sus militares con sus soldados y entra en Valladolid el 31 de diciembre realmente están creyendo que entra el mesías y eso bueno pues se ha planteado en términos de qué es lo que pretendía o qué es lo que planteaba el mesianismo es un pensamiento en el cual no hay un proyecto de futuro porque es muy difícil elaborar eso con la capacidad social y además en un contexto en el que el pensamiento es religioso se hacen esos términos entonces lo que plantean es que se va a producir la segunda venida de Jesucristo y que eso va a dar lugar a la victoria de los justos los pobres contra los poderosos que son los malos de la película los malos desde luego qué historia más bonita yo desconocía totalmente esos aspectos tan mesiánicos de los comuneros aunque claro viendo un poco se cuestiona es muy mesiánico Europa el movimiento campesino mucho aquí ha habido algún autor que ha incidido en eso pero hay una parte que es que me ha fascinado cuando lo he leído y creo que nos tiene que quedar como referente más allá de ese pensamiento que mira hacia el pasado pensando en una sociedad igualitaria es un reflejo he estado leyendo cosas sobre un pensamiento laico que no tiene que ver con esos mesianismos y que es la influencia del humanismo en el pensamiento de los comuneros entonces Rodrigo Sánchez de Arevalo Roa y otros pensadores de la Universidad de Salamanca la mayoría que acaba de hablar el presidente de las Cortes me ha fascinado que decían dos cosas defendían la elección como medio de participación política la madurez del ser humano que necesariamente tiene que tener una vertiente pública y política y que la base de la política es la concordia el consenso y el debate y eso en estos momentos que estamos viviendo en estos momentos en los que la confrontación es la base de la política un pensamiento humanista que parte de la base de que hay que llegar entre los políticos a acuerdos para un buen gobierno para el bien común y que eso se cree en una normativa que permita una convivencia de ciudadanía pues es sumamente interesante y un referente de los que yo elijo en lo que he leído hasta ahora para aplicárnoslo al presente desde luego hay que copiar las cosas buenas del pasado y aquí creo que los comuneros fueron abanderados en muchas de estas ideas cuando hablamos de los comuneros como decía al principio hablamos de Padilla de Maldonado de Juan Bravo eran personas de familias nobles de segunda no eran grandes nobles pero también Jesús Callejo y yo hicimos hace un par de meses un cronovisor dedicado a María Pacheco por ejemplo que fue como rara avis en aquella época yo sé en función que has trabajado también mucho sobre historia de la mujer sobre todo lógicamente en la edad media pero el papel que desempeñó María Pacheco una vez viuda ya de Juan de Padilla al conocer que a su marido lo habían decapitado en Villalar el 24 de abril de 1521 y el valor una mujer hecha hacia adelante siempre con un paso con una vista en el futuro de bueno pues él no puede voy a ser yo voy a intentar yo y me imagino que en aquella época sería muy difícil es cierto que ella era la que tenía el dinero la que gobernaba su casa etcétera pero tenía que ser muy difícil y sobre todo tuvo mucha gente en contra también muchos hombres en contra pero la mayoría estuvieron con ella eso es un caso excepcional por supuesto es singular vamos ella pertenece a la alta nobleza él no entonces incluso se dice que es que ella le ha inducido a que se involucraran las comunidades para tener un papel político que no le había dado la herencia si no le daba con el rodillo en la cocina si se plantea así después un poco después como para desacreditar como para justificar cómo va a salir de ella hacer algo así pero también hay que decir que las mujeres en la edad media por ejemplo las mujeres de las damas las llamadas damas tuvieron un papel mucho más relevante de lo que se ha dicho porque la mirada hacia el pasado nos está redescubriendo el papel de la mujer en la historia como pasó con los sectores populares en otro impulso historiográfico entonces hay mujeres que o como consortes o en el caso de María Pacheco las viudas muchas de ellas adoptan un poder y una autonomía y una actividad que luego no se va a mantener porque claro nos ha hecho un daño la idea del progreso en el que pensamos que esto es una cosa evolutiva lineal hacia algo mejor y no es verdad en la edad media las mujeres no solo en la práctica que la norma limitaba pero en la práctica tuvieron un protagonismo grande en la sociedad pero es que con la época moderna o sea la llamada época moderna las mujeres fueron expulsadas del espacio público del mundo laboral y aquellas que pensaban de forma diferente a lo establecido se las va a quemar como brujas es decir que bueno María Pacheco pertenece a ese momento es fascinante la primera mitad del siglo XVI es fascinante porque es el mundo que pudo ser y no fue que pasa en el siglo XII también es decir se abre ahí una posibilidad y es que el final de las comunidades es el triunfo de la reacción feudal con la que empezábamos es el triunfo de la monarquía es el triunfo de la nobleza la protoburguesía se le cercena al camino después de haber ya expulsado a los judíos y los conversos que tienen que adoptar otra forma de vida la protoburguesía también tiene que adoptar otra forma de vida porque ya no hay no se está secundando ese proceso es decir que ese final ese final es lo que llamamos moderna pues es realmente el triunfo del absolutismo del antiguo régimen que sigue siendo feudal pero con un poder político fortalecido estaría horas y horas escuchándote recordando esas clases magistrales hace casi 30 años en la universidad de Valladolid Asunción Esteban profesora de historia medieval de la universidad de Valladolid ha sido un verdadero placer compartir contigo profe estos minutos de historia para mí es un honor tú decías que te satisfacía y estabas orgullosa de verme aquí pero para mí también es un honor y un orgullo poder entrevistarte después de tanto tiempo de todas las cosas que aprendí contigo y recuerda que dentro de muy poquito te daremos la paliza para hablar de ese libro herejes luteranas en Valladolid Asunción Esteban muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti me encanta la SER trabaja con nosotros para nosotros en la universidad trabajamos para la gente para llegar a la ciudadanía y bueno quiero un recuerdo por ejemplo a Carlos Blanco que en su momento me llevó a la SER para hablar de las comunidades a bueno pues a la persona que me ha propuesto venir aquí ahora a Javier Cuevas a Javier Cuevas y no quiero dejar de decirlo porque me he referido a las dos personas que me habían precedido pero he estado escuchando también a Jesús y me ha fascinado me ha fascinado lo que ha hablado de Zorrilla lo quiero leer todo porque soy una ignorante y no sé nada pero qué atractivo me resulta y qué bonito programa os doy la enhorabuena muchísimas gracias Asunción muchísimas gracias Asunción 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 Hasta aquí este programa especial que hacemos lo decía al principio y lo he repetido muchas veces porque tenemos que estar muy agradecidos a la Fundación de Castilla y León por habernos abierto las cortes de Castilla y León para poder hacer este programa especial por el tiempo de la libertad ese quinto centenario de los comuneros de la batalla de Villalar el 23 de abril del año 1521 este programa este programa no hubiera sido posible sin la ayuda de todos nuestros compañeros de Radio Valladolid Asunción lo comentaba ahora Javier Cuevas fue el primero que me escribió y me llamó para poder estar aquí compartiendo la pasión por la historia con todos ustedes con todos vosotros quería agradecer también por supuesto a Diego Merallo a Jesús Mateos que es el director de la cadena SER en Castilla y León a Vicente Castro y sobre todo a los compañeros técnicos que han estado en esta ocasión al mando de esta máquina del tiempo que bueno pues yo creo que son los magos de la tecnología que han permitido que esto sonara todo tan bien y tan perfecto Alberto Escudero y Damián Blanco como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER hasta la semana que viene Suscríbete a SER Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena SER La Radio y de la madrugada y de la madrugada la madrugada en la madrugada